Dios mío, ¿cuándo se va a ir el polvo de Sara? Hola a todos, bienvenidos a Get Ready, espero que todos estén extremadamente bien Yo me encuentro fantásticamente bien, estoy súper excited de enseñarles Esto que me llegó por correo, que estuve pidiendo hace como una semana, semana y media atrás más o menos Muchas de ustedes me han escrito que también la pidieron y todavía no la he llegado I'm sorry, pero no sé por qué me llegó mi primero Anyway, quédate por aquí, porque ya yo sé que tú sabes lo que vamos a probar Así que, anyway, no tengo por qué decirle qué es, porque ya ustedes saben Y es la Juno & Co Velvet Sponge Esto lo hizo viral, básicamente, Niki Tutorials en su canal hace varias semanas atrás Y es una esponja que supuestamente tiene microfibras y ayuda a que la base y todo lo demás quede espectacular Yo dije, bueno, vamos a darle un try, esto solamente cuesta 6 dólares Y quédense hasta el final de este video porque les tengo por ahí una sorpresa Así que, shh, les tengo una sorpresa por ahí Estén pendiente, no lo des para adelante, I'm watching you, ok? Gracias Así que, nada, voy a hacerles un first impression Miren, yo me llevo dos días con esto en mi casa Me he aguantado el abrirlo Porque ustedes saben que yo soy una... Yo todo lo tengo que abrir rápido, tengo que hacer shh Miren, yo me he aguantado como una niña grande Para no abrir esto, esto no está abierto por ningún lado Porque la quiero tocar, pero dije, ¿sabes qué? Les voy a dejar super first impression Para todos ellos y para mí también Así que, anyway, vamos para adelante Vamos a enseñarles si realmente esto vale la pena Y si es mejor que la Real Technique Que es la que yo he probado Porque a mí, realmente, a mí la que me gusta es la Real Technique Les soy super sincera No he probado la Beauty Blender original Porque no voy a pagar 20 dólares por una esponja, punto Así que, esta vale 6 dólares Y cuando Nikkie Tutorials dijo que esto era la bomba Yo dije, vamos a tirar la bomba, guap Y vamos a hacer lo propio Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, la voy a probar Así que, nada, ahora mismo nos vamos a ir al video Y no sin antes, tú te vas a suscribir a este canal Le vas a dar like y te la vas a dar al share Y le voy a dejar también en la descripción Obviamente, le voy a dejar cómo poder conseguirla Pero, quédate por aquí Porque vamos a ver cómo rayos Y si esto realmente funciona Quédate por ahí Vamos a ver Esto es bien extraño Es como ¿A qué se parece esto? Uy Tiene como pelito, literal Mucha gente ha dicho, tiene como pelito Se siente bien extraño Es como Como un peluche Tiene como esa esencia de peluche Ahora mismo está seca Yo la voy a mojar porque usualmente la utilizo mojadas Definitivamente esto es como Como un peluche mojado Creo yo, no sé Es bien sponge O sea No se siente súper suave Pero tampoco se siente como que súper duro Tiene unos lados flat Unos lados como que round Como la normal Y la parte de abajo Pues es súper flat Cabe destacar que cuando la moja se ve más azul Y el blanco de los pelitos de afuera Como que sobresalta más Voy a ponerme Voy a dejar esta esponja aquí Dice que tanto lo puedes usar como Seco como mojado Que eso es muy bueno Porque mucha gente Por ejemplo Yo lo hago para debajo de los ojos Que pongo polvo Con la esponja Porque se me hace más fácil E incluso Me ayuda mucho con la apariencia De la carita Pues La voy a dejar aquí Y voy a ponerme mis correcciones Me voy a preparar la carita Y vengo rapidito a poner La base Voy a utilizar nuevamente La selfie face Esta ya ustedes saben La utilizamos en los videos anteriores Voy a ir Con tres pom Dice que supuestamente Uno puede usar Menos cantidad Con esta esponja Vamos a ver Voy a usar Normal los tres pom Ok Que usé anteriormente Y voy a ir Ok Escuche 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 Se escucha bien Muy bien No siento que El producto Haya entrado A la brocha O sea Lo que ustedes ven Está como por fuera No hay nada Como dentro de Como tal De la esponja O sea Porque usualmente Cuando no usa Esponja Pues es como que Se mete todo el producto Y eso Pero fíjate Con esta No encuentro que Que el producto Se haya metido Dentro de la brocha Los poros Ayuda bien Brotar Con la apariencia De los poros Eso es un Moss Este Porque no se ve Que está como que Sentado Encima de la piel Sino que Se ve que Que pues Que la piel Está bien Cubierta Y eso me gusta Ustedes lo ven Lo ven en cámara Se ve bien bonito Voy a poner Concealer Este es el Born This Way El multi use En el tono Golden beige Miren By the way Todavía me quedo casi Un pump Completo en la mano O sea No use los tres pump Use menos Eso es muy bueno Porque te ayuda A A ahorrar ¿No? A ahorrar Producto Estoy usando Concealer Ahora Este como ya les dije Es el Golden Golden beige Del Born This Way Multi use Mandé a comprar Otros concealers No es que este No me haya gustado Este me encanta Pero mandé a buscar Otros concealers Yo quiero seguir Probando concealers Así que Este Entre bases Y concealers Ha sido Las pruebas Más buenas Que he tenido Con ustedes Voy de nuevo Con la puntita Wow Este concealer Con esta Esponja Wow Esto Wow Miren No estoy exagerando Para nada El acabado Del concealer Con la esponja Es una cosa Brutal Me encanta Se ve súper lindo Me gusta Dejó la cobertura No se chupó El producto Wow Me veo Súper blanca Todavía Pero Ya mismo Vamos a abrir Con eso Recuerden que Esta base Me queda Un chispo Más clara Bueno Bueno Voy a sellar Voy a sellar Con la misma Ay Dios mío Perdí ahí un pump De base Voy a sellar Con el mismo Con la misma Esponja Y con este polvo De Fit Me El número 20 Es mi favorito No hay más nada Que hablar Es mi polvo Favorito Ever Me gusta Mucho De verdad Que si El día Que lo descontinúan Lloraré A menos Que no consiga Otro Que me llame La atención Igual Oh Ok Espérate Wait Oh Rayos Acabo de cometer El error De la vida Ah Miren Que montón De Oh My Lord Espérate Acabo Ok 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 Los pelitos Absorben Demasiado Polvo Quiero que lo sepan Voy A Miren eso Yo no lo puedo creer Voy a poner la puntita Nada más Miren ahí Miren Miren Amores Ustedes Tienen que tener Esta voz Esponja O sea Es que El acabado Como se adhiere El polvo What Parece Airbrush Me encanta Mis amores Y hasta aquí Llega este video Este video Obviamente fue inspirado En la esponja Que si la recomiendo O no 100% La recomiendo Les digo El acabado Que deja En la piel Es espectacular Y no solamente Eso Es que Tiene muy Buen precio No hay Más nada Que hablar Puedes usarlo Tanto seca Como mojada Yo voy a mandar A buscar Definitivamente Otra Para mantenerla Seca Para el polvo Porque Como deja El polvo Encima De todas Las cremas Todo lo que nos Pusimos Tanto base Como concealer Es una cosa Espectacular Y estoy segura Que si la dejo Seca Va a ser mucho mejor Para lo que es El polvo Así que me gustaría Tener dos Real Technique Bueno también A mi me gusta mucho Bote la mía ahorita Porque dije Esta llegó Sea buena o sea mala Voy a quedarme con ella Porque La de Real Technique Ya estaba Es barata Ya estaban saliendo Los cantitos Y como que no era No sé si con esta Tenga ese mal Porque obviamente Como tiene pelitos La consistencia Y la textura De la esponja Es totalmente Diferente Y lo que les tenía Lo que les tenía A todos Es esto Yo soy así Yo soy De que les puedo decir Yo soy así Y no lo pude evitar Así que Mandé a comprar Una esponja Adicional Está completamente Sellada Y esta La voy a estar Dando a algunos De ustedes La voy a estar Sorteando aquí En este video Así que es bien Importante que me sigas En este canal Y no solamente Que me sigas Así que también Pon un comentario Aquí abajo Para que entonces Puedas Participar Si no Comentas No le das like Y no te suscribes Está descalificado Para esto Así que Sé tú Uno de los Que ya tienen Su esponja De Juno & Co Así que Nada Dale subscribe A este video Comenta aquí debajo Y dale share En tus redes Para que más chicas Puedan entrar A este giveaway Así que Nada Si quieres ganarte Esta esponjita Que no te lo cuenten Que no te lo cuenten Que miren Ya yo tengo la mía Voy a comprar Unas más Obviamente Y esta va a ser Para una de ustedes Así que Nada Los dejo con eso Gracias por ver este video Hasta el final Porque solo los que lo ven Hasta el final Saben que es lo que hay Así que nada Bendiciones a todos Los veo en un próximo video Bye 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 bye